¿Qué es lo que nos ha hablado de los MOOC? ¿Qué es lo que nos ha hablado de los MOOC? La primera pregunta que nosotros nos hacemos, porque a todos los docentes nos interesa mucho la innovación educativa, hacemos grandes esfuerzos y confiamos muchas veces que la innovación educativa que hagamos nos va a permitir lograr esa calidad de la educación que nos interesa tanto. Todos trabajamos en los colegios, en la universidad, en preescolar, en el grado que sea, por hacer esa educación de mayor calidad y poder formar unos futuros ciudadanos, no solamente con un contenido válido, confiable, utilizable en su vida, sino que también personas felices. Porque qué tal uno estudiar, tener 20 años de estudios encima y ser totalmente infeliz en la vida, no vale la pena. Enseñarle competencias básicas, desde aprender a elegir esposo o esposa hasta sobrevivir, que eso es totalmente fundamental. No equivocarse tanto en las cosas tan cercanas a uno. A veces uno es muy exitoso en el trabajo y su vida personal es un fracaso total y absoluto. Entonces tenemos que intentar como equilibrar un poco las cosas. Entonces vamos a hablar de MOOC y ludificación. La primera pregunta que nosotros nos hacemos siempre es, primero, ¿es realmente una innovación educativa? ¿Le vamos a apostar a esto como una innovación educativa que por lo tanto nos va a permitir mejorar la calidad de lo que hacemos? Pues es una pregunta que no sé si la podemos resolver o no. Entonces decimos, bueno, de todas esas tendencias, de todos esos conceptos, de todo lo que se dice, ¿con quién nos vamos a matricular? Para poder saber si es o no es. Entonces ahí tenemos una definición que a nosotros nos parece bastante sencilla, algunos dirían elemental, pero que es clarita. Ustedes la pueden leer. Dice, fundamentalmente, que la innovación educativa significa que una batalla a la realidad tal cual es, a eso mecánico, rutinario, a la inercia. Bueno, entonces ahí nos habla tres cosas. El sector educativo está permeado con una realidad que es muy rutinaria, muy mecánica y nosotros seguimos haciendo lo que se hacía antes y los profesores universitarios normalmente seguimos haciendo o enseñando a nuestros estudiantes igualíticos como nos enseñaron a nosotros. Entonces después cuando el estudiante nos dice, profe, su clase es todavía muy aburrida, decimos, ¿pero por qué? Si yo aprendí igual que usted. Yo aprendí, yo fui alumno y en mi tiempo le quiero decir que eran más exigentes. Uno decía mu y lo rajaban del curso. Pues hoy estamos trabajando con pares, estamos trabajando con unos muchachos que van bastante más adelante que nosotros. Me decía una profesora de Derecho el semestre pasado, ¿sabe cuál es el problema de Internet? Es un problema gravísimo. Que como todos los días la Corte Constitucional saca unas providencias nuevas, yo voy a clase y claro, yo no he podido visitar la página de la Corte Constitucional hace una semana. Pero el muchacho la ve expresamente, la última que sucedió la noche anterior de la clase conmigo. Entonces cuando yo digo, es que tal cosa se debe interpretar así, inmediatamente salen unos dedos al aire y dicen que parecen balazos. Y me dicen, no, 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 profesora, eso ya no es así, porque anoche la Corte Constitucional, claro que los muchachos lo hacen de malos también, ¿no? Pero entonces las velocidades son bastante diferentes, hay que tener cuidado. Nosotros somos mecánicos y bastante aficionados todavía a seguir haciendo todo igual. Pero cualquier innovación educativa es difícil, es muy difícil. ¿Por qué es difícil? Primero porque tenemos un cerebro completamente organizado, bueno o malamente, pero ahí nos cabe todo. Y el empezar un proceso de cambio es desordenar lo que ya tenemos, es desordenar lo que ya creíamos y volverlo a organizar de otra manera. Eso no es fácil. Entonces decimos que implica en últimas un cambio mental. Y todo cambio mental es lento, es difícil, no siempre es exitoso, es un poco doloroso en el sentido que tengo que dejar de creer muchas cosas para creer otras que no estoy aún tan convencida. Y eso es el proceso que estamos los maestros hoy, hacer un cambio mental grandísimo. Y no es fácil eso, a ningún nivel es fácil. Ni siquiera en preescolar, porque hoy ustedes en preescolar le pasan a los niños sus computadores y computadores para educar esas aulas que hay en los colegios y la primera frustración del niño cuando se acerca a la pantalla y empieza a hacer así, así tenga siete años. Y no se le mueve, porque no es digital, no es táctil. Entonces no se le mueve el computador, ya eso es obsoleto. Nosotros podemos calcularle la edad a cualquier persona ahora solamente como usa el celular para escribir un mensaje. Las personas más jóvenes que yo, es decir, el 99.9% de los que están aquí, rápidamente escriben un mensaje así. Los mayorcitos saben cómo lo hacemos. Ya me está imitando. Cogemos el celular con una mano, normalmente a la izquierda, pues somos prioritariamente derechos y empezamos. Ese es un cambio generacional impresionante. Usted está hablando por teléfono y su hijo está oyendo música y usted le dice, estoy hablando por teléfono. Un niño hoy puede ser lo mismo, pero cuando le dice al otro hermano que le baje, le hace así. Nosotros todavía somos analógicos. Entonces, todavía tenemos cosas que dar vuelta. Y yo creo que cuando ya uno se va acercando a la tercera edad, Fisher-Price va a abrir una nueva línea de juguetes para los adultos mayores, que van a ser, no como los niños chiquitos, llenos así de hundir botones y cosas, sino que va a ser lleno de perillitas, manillas, para que uno cuando ya se le va olvidando la edad y va por ahí el ruso visitándolo, el Alzheimer. Entonces, uno ya empieza a jugar con las perillitas y se va a sentir feliz e incorporado a la vida. Bueno, el cambio mental es difícil y doloroso. Toda innovación educativa supone algunas cosas. Primero, no hay innovación si yo no la apropio, obviamente. Entonces, implica primero una reflexión desde la práctica. Entender que toda innovación no es un acto terminal. Una innovación es un proceso permanente, inconcluso, que siempre se puede seguir mejorando. Es perfectible. No se acaba aquí. No se acaba nunca. Se va a seguir alimentando en la medida en que el contexto vaya cambiando, las necesidades de las personas sean otras, que toda esa tecnología que a veces nos abruma tanto también se vaya modificando. Tiene que tener, obviamente, cualquier innovación educativa, una intencionalidad específica. Entonces, ¿qué voy a innovar? ¿Qué? ¿Para quién? ¿De qué edad? ¿De qué grupo? ¿Sobre qué tema? Hay que ser bastante específico. Es un cambio de concepciones que, obviamente, genera impactos que tenemos que, en alguna medida, aceptarlos y apropiarlos como nuestros. ¿Qué hacemos nosotros en Abaco? La mayor parte de ustedes ya sabe, pero quiero recordarles, porque nosotros juramos y comíamos tierra que estábamos haciendo una innovación tremenda. Y no es tan tremenda, es una innovación, que ahí está en un proceso de construcción permanente. Bueno, ¿qué hacemos nosotros dentro de muchas cosas? ¿Qué hacemos? Hacemos formación docente. Los docentes nuestros, y hoy van a ver un excelente ejemplo, con la profesora Angie, que está aquí, más tarde les va a comentar cómo es ese proceso. Nuestros profesores entran a un diplomado, o lo habilitan, o lo validan, un diplomado en competencias básicas en TIC. ¿Qué es lo que consideramos nosotros? ¿Qué son esas competencias básicas? Juntamos dos cosas. Juntamos una encuesta que hicimos al 100% de los docentes nuestros, más lo que demanda hoy la UNESCO, como las competencias básicas deseables para un profesor universitario y un profesor en general. Con eso hacemos un diplomado que dura un semestre. Lo empezamos presencial, después lo hicimos bilen y hoy es completamente virtual porque ya hay mayores competencias en nuestros docentes. La segunda fase es que ese profesor que trabaja un semestre con nosotros, que ya adquiere unas competencias, ya ha reunido los requisitos para empezar un rediseño de asignatura. Entonces, un profesor que viene con su asignatura, la que él desarrolla en determinado programa académico, viene con la asignatura bajo el brazo y se sienta un semestre en Ábaco, para lo cual la universidad lo descarga de una asignatura durante un semestre. Una asignatura con arandelas más o menos son como siete horas. Esas siete horas, porque son asignaturas de cuatro horas, esas siete horas las trabaja con nosotros en Ábaco y ellos se dicen que son profesores Ábaco. A nosotros nos encanta que no somos una unidad académica en la universidad, tener profesores. Entonces, nosotros tenemos profesores Ábaco. Ese profesor durante un semestre empieza reflexionando sobre su práctica pedagógica cotidiana. Nosotros algunas veces les observamos las clases antes que entren a trabajar con nosotros. Tenemos referencia de la evolución que le hacen los estudiantes, la evolución que le hacen los pares. Y ese profesor que entra a trabajar con nosotros durante un semestre, empezamos un proceso casi de tres meses, que es un proceso pedagógico. Empezamos a revisar su asignatura semana a semana, tema a tema, para llegar a la conclusión, llegan ellos solos, a la conclusión de que tienen mucho contenido, decía un profesor, un kilómetro de contenidos con un centímetro de profundidad. Entonces, necesitamos que sea al revés. No importa, un metro de contenido en la asignatura, pero ojalá es un kilómetro de profundidad. Entonces, definimos, tenemos una metodología, ustedes la pueden ver en la página nuestra, la página nuestra es abaco.edu.co, donde está el diseño de la metodología, y tenemos un mapa conceptual de paso a paso lo que ellos van haciendo. Después que definen las grandes ideas de su asignatura, como decir los grandes temas, de cada tema, ellos definen los entendimientos perdurables. ¿Qué son los entendimientos perdurables? Aquello que no se le debe olvidar de esa asignatura en concreto. Cosa que el estudiante, cuando salga a la universidad, no tenga la sensación de que no sabe nada. O cuando pasa al otro curso, no recuerde lo que es importante para ese curso. ¿Y por qué no lo recuerdan? Porque son bobos. No. Básicamente es tanta la cantidad de contenidos, desarrollan tan pocas competencias que finalmente no comprenden nada. Se quedan con todo ahí por muy encima. Y nos pasa a todo nivel. Piensen ustedes, a ustedes les va a parecer aterrador que nuestros muchachos en los últimos grados de bachillerato tienen que aprender cálculo, pero no desarrollan pensamiento de lógica matemática. Entonces llegan a la universidad y el fracaso máximo es el curso Fundamentos de Matemática, que no es otra cosa que el repaso de los dos últimos grados del colegio, porque no han aprendido a tener un pensamiento lógico matemático. No lo tienen. Saben mucho contenido que se les olvida y no más. La tercera fase, cuando ya tienen rediseñada la asignatura, ¿qué significa rediseñarla? Repensarla, volverla, estructurar la asignatura. La comentan con sus compañeros de áreas para que a su vez le den feedback. Tienen unos seminarios de apoyo de tecnología y unos seminarios de pedagogía. En pedagogía trabajamos unos temas críticos para nuestros docentes. Uno, que es evaluación. Trabajamos en términos de desarrollar una evaluación auténtica, que son los objetivos y las competencias. Y tienen un seminario con los ingenieros del grupo de Abaco, donde el profesor, cuando escribe toda su asignatura en la parte de pedagogía, llega a tener 16 semanas, clase a clase, todo lo que él va a hacer por tema. Pero entonces él va soñando a medida que lo va haciendo y dice, ¡Ay, yo para trabajar estos conceptos, que tienen que aprender este concepto, me gustaría que mis estudiantes, por ejemplo, hicieran un rompecabezas. Otro dice, no, yo quisiera tal cosa. Y simplemente una columna de observación, anotan, rompecabezas, lo que se les ocurra, una rueda de la fortuna, yo quisiera, para seleccionar las preguntas, para evaluarlo, lo que ellos se vayan imaginando. Y después cuando trabajan con el grupo de tecnología, eso que ellos se imaginan, el grupo de tecnología les va sugiriendo unas herramientas que podrían suplir ese interés que ellos tienen. Y salen a la tercera fase, que es la validación con estudiantes. Porque hasta ahí Abaco les dice, profesor, su curso es excelente, él te ha convencido que el curso es maravilloso, pero los estudiantes, ¿qué? Hasta ahora no han opinado nada, nada, en ningún momento. Entonces, el tercer semestre es la validación. En ese semestre se hacen muchas cosas, se lleva un portafolio de los profesores, se escriben su propia experiencia, nos reunimos con ellos para los apoyos que sean necesarios durante ese semestre, visitamos las clases. Bueno, finalizando el tercer semestre, la fase 3, nosotros tenemos una visión del curso, él tiene otra y los estudiantes tienen otras. Entonces, hablamos con los estudiantes, hablamos con el profesor, ellos hablan con nosotros y entre los tres decimos, obviamente el que decide finalmente es el docente, nosotros le damos pistas y el docente en ese periodo intersemestral reacondiciona su grupo, su asignatura, para finalmente tener una asignatura prototipo, por ponerle un nombre, que quiere decir que en el próximo semestre todos los grupos que ven esa misma asignatura lo van a hacer en forma no idéntica, pero bastante homogénea. Y después de ahí para allá los profesores siguen solos trabajando hasta que llegan finalmente, como la profesora Angie Díaz, a mostrarnos un curso que no se parece en nada al curso inicial. Y ojalá todos fueran así, porque quiere decir que ya no nos necesitan más que para cosas muy, muy puntuales. Entonces, nosotros seguíamos con el cuento de innovación. Nosotros decíamos, bueno, si incorporamos tecnología estamos haciendo una innovación y nosotros nos aplaudíamos todos. Entonces, la pregunta es, pues, ¿realmente estamos haciendo una innovación? Pues no todos los profesores están en ese proceso. No todos están en el nivel requerido para constituir una innovación. Entonces, le damos una alfabetización básica que es el diplomado. Pero algunos profesores siguen haciendo lo mismo que hacían en forma tradicional, pero reemplazan la página 50 del cuaderno, reemplazan la página 50 del libro por el tercer touch del computador, por ejemplo. O sea, es la misma clase tradicional en que la pantalla reemplazó el tablero. Y el libro, en lugar de ir a buscarlo a la biblioteca, pues como la biblioteca nuestra tiene muchísimos libros digitales, entonces ahora está digital, entonces uno le pone el link, lo descarga, descarga el libro por el semestre y ahí lo tiene. Pero ¿realmente hay una innovación? No. Están haciendo lo mismo de siempre. Exactamente lo mismo. En eso hay un grupo de profesores, decimos que están adaptados, pero bueno, no hay innovación todavía. Otro grupo de profesores se apropian. ¿Qué quiere decir que haya apropiación? Que utilizan las tecnologías de un modo tal que no podrían hacerlo ese curso de otra manera. Mejor dicho, sin la tecnología no podrían hacer esa actividad que están haciendo. Afortunadamente ya tenemos a la mayor parte de los profesores que trabajan con nosotros ya haciendo el tránsito en la parte superior de adaptación a estar realmente apropiándose. Diríamos que la mayor parte ya está en el nivel de apropiación. Y algunos, algunos, no más de cinco, diría yo, que tienen su asignatura ya en total proceso de innovación. Ya son asignaturas totalmente diferentes. Hoy van a ver una de ellas. Y ayer en la feria estaba la exposición de otra asignatura de esas. Bueno, ahí es el desafío. Llegar con la mayor cantidad posible de docentes a ese punto. Algunos no llegarán nunca. Pero de todas maneras, lo que están haciendo es más cercano a las expectativas de los estudiantes que lo que hacían antes. Pero no llegarán todos ahí. No todos tenemos ni el mismo interés, ni de pronto la misma actitud frente a la tecnología o frente a la innovación en general. Porque a todo esto puede uno tener una… Incorporar a su curso una tecnología estilo hollywoodense, ¿no? Que yo haga así. Es que miren este ejemplo y salgan luces de colores y estallen como bombas de año nuevo. Y no quiere decir que mejore como profesor. Puede ser mucho mejor un profesor de tiz y tablero. Sí, es un profesor que ha entendido que el problema es pedagógico y no solo tecnológico. En últimas, la intencionalidad educativa en última es lo que va a definir qué es lo que vamos a hacer con las TIC y con la web en general. Entonces, si es primero la intencionalidad educativa, el problema sigue siendo pedagógico. No es al revés. No es que yo venga con un software muy circunflautico, decía una persona, y digo, bueno, ¿y ahora yo qué hago con esto? ¿Yo qué hago con esto? Nosotros nos encontramos con docentes nuestros que compraban software carísimos y después empezaban a pensar, bueno, ¿y yo ahora qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo para qué me sirve? Es como comprarse un carro Audi y necesita un carro para hacer el mercado. O sea, como para qué yo, para qué ocupo esto ahorita. La discusión es pedagógica definitivamente y no es tecnológica. Entonces, nosotros dijimos, bueno, se está hablando, como nos decía hoy Carlos Magro, todo el mundo habla de MOOC. ¿Con qué se come eso? Massive Open Online Course, ya nos dijeron qué significaba una de las letras. Nosotros no dijimos qué es más importante, si lo masivo, lo en línea, bueno, no hicimos esa discusión. Pero dijimos, esta vaina existe y nosotros por qué no averiguamos qué es esto que existe y si es tan bueno como lo pintan o si realmente es una innovación o no es una innovación. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué un MOOC? Es una tendencia en la educación y ustedes lo pueden ver, les recomendamos en la mañana, busquen ustedes cuántas referencias existen, son muchísimas, ya. Ha tenido su salto y bajo como todo, pero ahí está, ahí se mantiene como MOOC, hoy se mantiene. Entonces, sí, es una tendencia. Ah, bueno, la pregunta es si uno tiene que seguir todas las tendencias, porque si no yo mañana me vengo con el pelo pintado morado. Bueno, es una tendencia en la educación, sí, es una tendencia en la educación. Otra realidad de puño, las prácticas educativas actuales no funcionan, no funcionan. Entonces, si esta es una tendencia, las prácticas actuales no funcionan, la tecnología es absolutamente imparable, esto no es que yo quiera incorporar tecnología, es imparable. Y no puede ser que lo único analógico en un mundo digital siga siendo la educación. ¿Ya? Eso es absurdo pensarlo. Otra piedra en el ojo. Ah, sí, que los MOOCs sí, ¿cómo se diferenciarán de los cursos a distancia, de el e-learning, de todo eso? Ah, no, estamos pensando que el MOOC es la tendencia actual, la tendencia contemporánea del e-learning. Ah, bueno, entonces, por eso estamos hablando de un MOOC. Y seguimos. Hay evidencia, y están todas las estadísticas, de los millones de personas que son usuarias de un MOOC. O al menos que entran a un MOOC. A brujear, a estudiar, a lo que sea, pero entran a un MOOC. Y hay un estudio del MIT, reciente, en que muestra el crecimiento tan bárbaro que han tenido los MOOC. Entonces, uno dice, tiene millones de personas, es una tendencia, tiene un crecimiento importante, no se han bajado las tendencias de la educación. Pues entonces exploremos qué es un MOOC. ¿Cuál es la mejor manera de explorar un MOOC? Haciendo uno. Entonces, hicimos un MOOC. Duro y difícil, pero hicimos un MOOC. ¿Por qué tomamos la decisión? Tenemos docentes capacitados en Tecnología. Sí, los tenemos. Y docentes con cursos ya rediseñados. Sí, los tenemos. Y tenemos un equipo interdisciplinario en Ábaco que los puede ayudar. ¿Qué es eso? Diseñadores web, diseñadores gráficos, ingenieros sistemas, pedagogos. Tenemos el equipo interdisciplinario. Imposible. Si tenemos la competencia técnica para hacerlo, unos docentes que están capacitados y la competencia pedagógica necesaria, no podemos hacer un MOOC. Entonces, hagamos un MOOC. ¿Sobre qué vamos a hacer el MOOC? Hay miles de temas. Podría hacer yo un MOOC sobre cocina tolimense, como podría ser un MOOC de cualquier cosa, porque no estaba destinado a un grupo de nuestros estudiantes específicos, no. Dijimos que no íbamos a competir ni con nuestros propios cursos rediseñados. Entonces, empezamos a revisar los previos. ¿Qué es revisar los previos? Tener docentes capacitados, los tenemos. Cursos rediseñados en Moodle, los tenemos. Equipo, lo tenemos. Y tenemos un curso muy exitoso rediseñado, que es el curso de fundamentos de matemática. Era un curso que venía teniendo una mortalidad altísima. Estoy hablando de una mortalidad del 50% de los estudiantes, con el agravante que toda esta universidad ve ese curso de fundamentos de matemática. Entonces, la mortalidad de 50% era decir que la mitad de los primíparos de un semestre no pasaban esa asignatura. Y los profesores de matemática, como siempre, reivindicando su condición, es que a mí no me pasan. Usted sabe que así son los de matemática. Es que yo soy tan bueno que a mí no me pasan. Entonces, solo le decían, usted es tan malo, profesor, que no le pasa a ninguno. Porque en última, un profesor es competente solo si sus estudiantes aprenden. No nos digamos mentiras. Entonces, dicen, no, es que no saben las tablas de multiplicar. Es que vienen desde la primaria con fallas de yo no sé qué cosas. Siempre encontramos a quien echarle la culpa. Cuando el marido no nos funciona, es mal marido, le decimos que la culpa es de la suegra. Y la pobre señora ni sabe cómo es ese ser humano que nosotros conseguimos después de 20 o 30 años. Bueno, teníamos ese curso exitoso en la plataforma. Entonces, digamos, pues hagamos el MOOC a partir de ese curso exitoso en plataforma. Y así fue como lo hicimos. Entonces, dijimos, bueno, tienen que haber diferentes tipos de MOOC. ¿Qué tipo de MOOC vamos a hacer nosotros? No. Ese tema no está resuelto. Ese tema está, mejor dicho, a mitad de camino. Así como nos decía Carlos Magro, que hay tantos tipos de MOOC como profesores o docentes. Nosotros decimos, hay tantas clasificaciones como a alguien que se le ocurrió clasificar lo que ya estaba clasificado. Entonces, yo soy muy importante teóricamente si reclasifico lo que ya está clasificado. Entonces, puedo mezclarlo de dos, hago una tercera y no. Lo cuelgo y me vuelvo famosa. Pues nosotros dijimos, seamos sencillitos. Vamos a hacer un MOOC de divulgación, como son la mayor parte de los MOOC. A nadie le interesa si el tipo aprendió o no aprendió. Simplemente divulgo algo. ¿Cómo se hace la lechona en el Tolima? ¿Qué alguien que siguió el curso la hizo? ¿O no la hizo? ¿Se le quedó fea? No tengo idea, pero yo hice ese curso de divulgación. ¿Vamos a hacer un curso de formación, como los que hacemos en la universidad? ¿O vamos a hacer un curso qué? Le vamos a hacer informativo, que existen ciertas tendencias para entender los números reales. Bueno, ok, ¿qué vamos a hacer? Pues no resolvimos mucho qué vamos a hacer. Porque ahí les pongo unos autores que ustedes pueden revisar. Hay muchos debates vigentes. ¿Cómo se clasifican los MOOC? ¿Cuál es el papel en la educación superior? Y la acreditación. Nosotros estamos en pleno proceso de acreditación de la universidad. Entonces, el tema nuestro de la acreditación es un tema muy cercano. Casi que desayunamos y almorzamos acreditación, porque está toda la universidad en eso. Entonces, la pregunta es, ¿y quién va a acreditar el MOOC nuestro de la calidad? Eso no existe. Nadie le acredita a uno. Uno dice, ah, pues me lo va a acreditar la calidad del MOOC, el número de estudiantes que tenga. Bueno, la mayor parte de la gente hemos descubierto que entra a los MOOC para brujear, como decimos acá, que es como mirar, como el zapping, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Y mucha gente entra, porque a nosotros nos reclamaron que no podían descargar algunas cosas como para conseguir materiales nuevos. Que alguien le haga el trabajo de buscar bibliografía y cosas y para eso también utilizan mucho el MOOC. Entonces, como decía Camilo, está finalizado, nos tiramos al agua. ¿Qué era lo mejor que sabíamos hacer nosotros? Pues formación de estudiantes y formación de profesores. Entonces, no fuimos más por ese lado. Entonces, también tenemos muchas preguntas que conste que no son las 12, ¿no? Tenemos como apenas unas 2 o 3, ¿listo? Entonces, nosotros decíamos, bueno, también con eso que estamos de la acreditación, aquí no nos vuelto. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Los MOOCs realmente son de una buena calidad pedagógica o no? Pues no sabemos. Entonces, como no sabemos, tenemos que darle cierta calidad pedagógica. La calidad de los MOOCs depende de la plataforma porque nosotros veíamos cosas como esta y lo leíamos. No es que los de Coursera son muy buenos porque no es que la universidad que está de atrás, entonces la plataforma es súper. Pero una plataforma más incipiente, no es que con esa plataforma ¿quién va a tener un buen curso? O sea, tampoco es cierto eso. Digamos. Entonces, como nosotros somos profesores, nos decíamos, pues la salida debe ser tener una buena guía didáctica, tener unos buenos objetivos, tener clara la evaluación, eso no va a ser un MOOC de calidad. Pues nosotros sabemos si planificamos el aprendizaje va a ser mejor que si no lo planificamos. Eso es elemental. Entonces, planifiquémoslo. Y así fue como nosotros, aunque son discusiones que todavía tenemos y que no están resueltas. Entonces, hicimos nosotros, buscamos muchas cosas. A ver, eso es una publicación. Se llama, ya me acordaré cómo. Entonces, hicieron una investigación, sí, hicieron una investigación, algo así como consultaron unos 160 MOOC, profesorado se llama la revista. Búsquenla como profesorado y les sale. Es una revista online. Hicieron una investigación exhaustiva con algo así como 168 MOOCs, los revisaron todos y llegaron a la conclusión que a uno le podría parecer obvia. La calidad tiene relación directa o es proporcionalmente directa a la claridad que usted tenga a su vez en el propósito del MOOC, los objetivos que estén muy claros, las actividades acordes con los objetivos, que haya seguimiento, que haya evaluación. Y sobre todo eso, que el MOOC permita que el estudiante sea tutorizado. Es decir, que haya acompañamiento del estudiante. Porque les voy a decir una cosa, que la mayor parte de los MOOC que nosotros revisamos, todos hicimos MOOC en la oficina. Yo terminé el mío, pero les cuento que no haría uno más en mi vida después de eso. Lo terminé por disciplina, para ver hasta el final. Me pusieron nota, aprobé con nivel superior y todas esas cosas. Uno dice, bueno, me saqué la máxima nota. Éramos como 70 mil estudiantes y quedé en los 100 mejores. Uno cuando dice que en los 100 mejores es que uno quedó de 100, ¿no? Quedé en los 100 mejores. No eso con felicitaciones y tal. Bueno, la pregunta del millón es, uno honestamente, mirándose al espejo, ¿yo aprendí de esto? No para ser dentro de los 100 mejores de 70 mil. Aprendí algunas cositas, sí, pero les cuento que era absolutamente aburrido. Era un MOOC de cursera que yo tomé, era aburrido. Era ver, me vi en cuatro meses algo así como tres videos por semana y cada video era como media hora donde me hablaba un señor absolutamente aburrido de un tema que para mí era interesante y el señor siempre logró aburrirme y decía además, terminando el video, que si yo tenía dudas revisara unos textos y cada texto era algo así como 200, 400, 500 páginas y después me hacían unas preguntas. Yo las preguntas contestaba cualquier cosa, pues como no tenía tutor ni nadie me iba a ver eso, entonces simplemente midían estadísticamente que uno contestó. Ya, yo contesté, contesté cualquier cosa y sí, soy de los 100 mejores. Entonces hicimos una experiencia con ese curso de matemática, entonces hicimos un curso de un MOOC sobre matemáticas esenciales, los números reales, duró un mes, fue un curso corto, tuvimos casi 4 mil inscritos, terminaron 1.200, bueno, ya saben cómo lo hacemos, todo el equipo de Abaco, el montaje, sí demoró mucho, imagínense seis meses por un mes, pero lo más parecido a un curso, curso real, planificado. Agradecemos a Universia que está aquí presente porque lo hicimos a través de plataforma Miriada X y ya lo evaluamos con Luis Correa cómo salió el curso, no es un curso malo, estamos dentro del promedio de la gente que termina un curso, incluso por encima del promedio, las estadísticas nos hablan que menos del 20% termina un curso MOOC una vez que lo ha empezado. Bueno, ya estamos en la segunda versión del curso porque también cometimos errores y no pocos, bastante. Errores obvios. Primero, uno dice, es que si alguien entra a hacer un MOOC es porque tiene buena conectividad, ¿cierto? Falso, falso, no tienen buena conectividad y después empezamos a abrujear los alumnos que habíamos tenido, tuvimos alumnos de África, como 500 españoles, ese era el grupo más grande, pero tuvimos de todo el mundo, tuvimos de Gania, de Eslovenia, de no sé dónde, de unos lugares rarísimos, tuvimos estudiantes. Entonces, uno dice, bueno, ¿cómo se le da conectividad en África si por allá en Gana de pronto es bueno? Uno no sabe, pero no, no, es un supuesto falso. No todo el que entra a un MOOC tiene buena conectividad, así de sencillo. ¿Por qué ellos reclamaban eso? Porque nosotros no contemplamos la descarga de documentos y había una coincidencia entre los que tenían mala conectividad con los que querían tener el documento en descargado o incluso en físico. ¿Cómo nos enteramos eso? Porque abrimos un foro, fue el único mecanismo que tuvimos para conectarnos más directamente con ellos y tuvimos dos monitores que contratamos, que son monitores de matemática, pendientes 24 horas del curso. Eso permitió que fuera un curso exitoso, pero esa carga es muy bárbara. ¿Y por qué 24 horas? Porque la diferencia entre Eslovenia e Ibaguetol es algo así como un día. Entonces, esa fue otra dificultad porque planeamos actividades que tenían un tiempo fijo para que se acabara la actividad, se bajaba y se descolgaba de la plataforma y el día siguiente eran miles de correos. Es que yo no la pude abrir y el que nos estaba escribiendo, claro, tenía una diferencia horaria inmensa con nosotros. Entonces, pues, eso no se puede cerrar así tan fácil. Bueno, otro problema que nosotros no vimos fueron los aplicativos interactivos en el curso. Yo lo estoy dando todas las pistas, honestamente, nuestras dificultades. Porque uno colocaba un aplicativo en una versión X, versión 3.0, que nosotros en nuestras indagaciones dijimos es la más común. Pero nos escribió, dijo, ¿cómo era posible que ese curso que pintaba, pasado, pintaba bueno, estaba en una versión que ya estaba de modé hacía como tres años? Porque él tenía la versión 7.0 y nosotros estábamos trabajando en la 3.0. ¿No sé qué? ¿Ya? Pero a la vez otros nos escribían, ¿por qué están en la 3.3 si nosotros tenemos la 1.2? ¿Ya? Eso en la versión es muy complicado. Entonces, ya en la nueva versión tenemos un tutorial que permite convertir de una en otra, de la que sea. Pero antes no nos imaginamos eso tampoco. Los tiempos, los tiempos para responder las actividades eran muy cortos, porque nosotros tenemos, es difícil quitarse encima, ya sabemos lo que significa una innovación, un cambio mental complicado. ¿Ya? Nosotros no habíamos hecho todavía ese cambio mental de entender que no era un curso tan tradicional de los cursos habituales, entonces los tiempos para contestar las evaluaciones eran muy cortos. Los alumnos que uno tiene en los MOOCs son relajados, 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 si usted le pone una semana quieren tomarse dos, si le pone dos quieren tomarse tres, conclusión, las evaluaciones hay que dejarlas abiertas, que las contesten cuando quieran o cuando puedan, porque eran miles de correos cuando se cerraba cada cosa, miles, es que no son tres alumnos en la puerta de la oficina diciéndole profesor otra oportunidad, son mil correos en un momentico y uno se va como enloqueciendo cuando ve más de dos. Bueno, las instrucciones siempre deben ser muy explícitas y neutras, nosotros pensábamos que habíamos hecho mucha claridad en cada actividad, pero resulta que son grupos muy disímiles unos de otros, por ejemplo, usted le puede decir a un chileno o incluso un argentino esto hay que hacerlo así, asá, 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 no hay problema, usted le dice a un colombiano esto hay que hacerlo así, asá, y dice, pero ¿por qué es que yo pienso que si yo empiezo la dos primero o la tres después y después me vuelvo a la primera actividad me va a resultar más fácil? No lo va a hacer tampoco, pero me va a resultar más fácil en el momento en que lo haga, ¿listo? Son culturas totalmente diferentes, ni mejores ni peores, distintas, solo distintas. Bueno, sigamos. El seguimiento estadísticamente es muy eficiente, nosotros podíamos saber al minuto quién es, cuándo, de dónde habían entrado, qué habían mirado, qué habían dejado de mirar, pero educativamente es muy difícil. Por una cosa es la estadística, pero ¿cómo sé yo qué están entendiendo y qué no están entendiendo? No, tengo idea, tengo idea, al minuto, al igual que lo tenía, en este momento están los dos de Eslovenia, el africano, cuatro españoles, 80 colombianos, todos conectados contestando la actividad cinco de la tercera unidad. uno se puede emocionar de pronto con eso, ¿cómo soy de bueno? No, mentira, es el sistema que lo permite, en este caso la plataforma, pero yo no sé qué sabe en cada uno, no tengo idea en qué va cada uno. Entonces, nosotros pusimos como solución que no la hayamos pensado para ese uso, el foro. El foro nos salvó la vida, porque estos muchachos que nos ayudaron, que estaban permanentemente conectados, podían agrupar los tipos de dificultades o las consultas y les respondían por grupos de personas. Entonces, los mil que tenían tal problema, les podíamos contestar es que es por la diferencia del uso horario, por lo tanto, profesor, se va a abrir la plataforma o estudiante, se deja abierta siempre. El de la versión, le colgaron un tutorial para el cambio de versiones para arriba o para abajo, pero nos permitió arreglar cosas sobre la marcha, pero el foro es fundamental. Bueno, lecciones aprendidas. La biografía debe ser muy actualizada, no es que le dé más calidad, sino que la demandan porque uno les ahorra el trabajo de buscarla. El que entra a un MOOC más que interesarle certificar un conocimiento en esa área, quiere estar más actualizado y siente que uno le va a hacer el trabajo. Entonces, les gusta que la biografía sea muy actualizada. Nosotros pusimos biografía, diga usted, el 2010 para acá y no faltaban los magos que nos decían, pero en el semestre del 2013 en la Universidad de Massachusetts sacó tal cosa. Eso es lo que le interesa mucho a la gente. Hay que inventarse algún tipo de interactividad con los estudiantes, ya sea por los pares o por monitores. Muchos hacen que entre pares se revisen. Sí, es una solución como para que la gente sienta que alguien los está oyendo, pero pedagógicamente es difícil entender cómo un par que está igual que yo estudiando lo mismo, que pronto sabe menos que yo va a poder dar un concepto de lo que yo aprendí. ¿Ya? Bueno, el foro. La retroalimentación creemos que debe ser muy exhaustiva, casi igual que en un curso presencial, eso demanda mucha atención. Ya dijimos el software, la conectividad. Bueno, todos querían que los videos también fueran descargables. Bueno, esas son cosas que la gente solicita mucho como para tener cursos. Como este era un curso de matemática, nosotros vimos después que gran número de los que asistían eran profesores de matemática que querían tener y que no terminaron. O sea, estuvieron todo el curso pero no hicieron las evaluaciones para certificarse, no, pero querían tener los materiales siempre. Que todo el curso debe estar abierto todo el periodo. Bueno, concluimos este poquito. Todo MOOC puede ser de alta calidad académica si entendemos e insistimos que el problema es pedagógico y no tecnológico. Ahí le podemos dar calidad. De otra manera usted puede poner un software hollywoodense y puede ser igualmente malo y sin calidad. ¿Por qué ludificación? Que es el otro tema. Ludificación porque elemental. Nosotros no hacemos cosas complejas, hacemos cosas muy sencillas. ¿Por qué ludificación? Pues la razón tan sencilla y yo lo aprendí al profesor Pachón que nosotros aprendemos la mayor parte de las cosas fundamentales en nuestra vida jugando. Aprendemos los roles sociales jugando, aprendemos a convivir con otros jugando, nos hacemos seres sociales jugando, conocemos a otros jugando desde muy temprana edad como hacen todos los seres vivos, entre otras. Todos los seres vivos hacen lo mismo. Más que seres vivos, todos los mamíferos hacen lo mismo. Entonces, nosotros buscamos algunos autores y nos quedamos con dos cosas. Nosotros, como decía la profesora Vera, no hablamos de gamificación porque ¿para qué? Si nosotros tenemos términos españoles muy buenos. Claro que uno dice gamification suena más elegante, pero no, nosotros hablamos de ludificación así a secas. Entonces, básicamente, ¿qué es eso? Convertir algo que no es un juego en un juego. Ah, ya, ya entendemos por dónde va la cosa. Esa clase aburrida del profesor Pachón cuando tenía que entender, tenía que enseñarle concepto a los estudiantes, eso que no es juego, para aprender un concepto en negocios internacionales en inglés, eso tan aburrido, que no es un juego, hay que volverlo un juego para que el estudiante no se dé ni cuenta cuando está aprendiendo eso que originalmente era aburrido. ¿Listo? Entonces, decimos que es el uso de elementos y técnicas de diseño de juego en contextos diferentes. Lo que hablaba la profesora Vera cuando nos decía de la dinámica de los juegos y de eso no vamos a hablar nosotros porque ya nos explicaron muy bien eso. Los juegos serios, nosotros no nos gusta el término juegos serios porque creemos que todo juego es serio porque un niño cuando está aprendiendo a comer a través de un juego para él es absolutamente serio. Entonces, no estamos hablando de juegos pedagógicos. Entonces, juegos pedagógicos son los que tienen una finalidad explícita, explícita. Eso nos va dando la condición ya explícita de aprendizaje, ¿no? Eso ya nos va dando la condición de por qué le estamos llamando un juego pedagógico nosotros, ¿no? Que está cuidadosamente pensada, planificada, que entre entusiasmadamente el estudiante al juego, pero no solo por una sola diversión. Y en últimas aprende sin siquiera ni darse cuenta que está aprendiendo. Pero detrás de eso hay un proceso muy fuerte de planificación para que llegue a la meta que nosotros, docentes, queremos que llegue por el camino que sea, dándoles premios, dándoles castigos, lo que ustedes quieran, las insignias, los baches. Nosotros hicimos castigo, no, ¿no? Porque para eso hemos pasado sobrevivido toda la primaria, castigo, no. Pero bueno, dándole todas esas insignias que vaya subiendo, todas esas dinámicas y mecánicas que tienen los juegos. Entonces, también hicimos un ensayo, pero nos preguntamos nosotros, bueno, ¿y esta cosa de los juegos necesariamente tienen que ser con TIC? ¿O puede haber juegos sin TIC? ¿Surgimos las dos cosas? Entonces, el profesor hizo un juego de cartas, por ejemplo, para enseñarles estrategias a los estudiantes, pero cartas físicas, ¿ya? Pero también tiene juegos virtuales. Entonces, puede ser de las dos maneras, con TIC o sin TIC. Y no tenemos que decir que uno es más anacrónico, el otro no. No, pueden ser de cualquiera de las dos maneras. Usted puede ser buen profesor con tecnología o sin tecnología, lo mismo. La experiencia. El profesor ayer la contó muy extensamente en la feria. Yo traigo algunos puntos nomás. La experiencia en un curso de administración de negocios internacionales. Esa fue la experiencia. Tuvo juego de simulación y estrategia sin TIC. ¿Cierto, profesor? Es que a mí me encanta hablar de lo que hacen otros. Yo no hice nada de ese juego. Pero imagínense, uno es abusivo, ¿cierto, profe? Pero dije, vaya y oiga todo lo que voy a decir de usted. Claro que él lo expuso ayer y mostró los juegos en la feria, ¿no? Algunos de ustedes de pronto lo vieron. Entonces, el juego se llama Potencia Mundial y es un juego de simulación y estrategia sin TIC, son las cartas. También es un curso, un aplicativo que él diseñó, lo hizo en Flash, pero para ser utilizado el tablero SMART, tableros digitales que nosotros tenemos en nuestras aulas, que es un curso para el control de operaciones internacionales. Entonces, él también hizo el curso. Y esos temas son todos los temas críticos en su asignatura, los que a estudiante no les gustaba desarrollar como contenido dentro de la asignatura. La Rueda de la Fortuna, que a mí me gusta mucho la Rueda de la Fortuna, porque son dos ruedas. Una Rueda de la Fortuna donde está el nombre de todos los estudiantes del salón y otra Rueda de la Fortuna donde están las preguntas. Entonces, los estudiantes, pues, ese es digital, hacen girar la rueda y les cae. El ocho. Pedro Pérez. Bueno, Pedrito, venga. Y todos ellos están, ay, que no me toque a mí, ay, que yo no salga todavía. Imagínense. Uno debería decir como buen estudiante, ay, ojalá que yo sea el primero. Pero mentira, nosotros tampoco hacíamos eso. Ay, que yo no salga, que yo no salga antes de que se acabe la clase. Bueno, Pedro Pérez, hace girar la otra rueda y le sale la pregunta, la 45, qué sé yo qué. Entonces, es una manera de ir evaluando a los estudiantes. Bueno, él diseña cosas paralelas, que se evalúan en grupo, que el grupo dice que si la respuesta estuvo bien, si no estuvo bien, le hacen una retroalimentación, etcétera. Y el ahorcado para el aprendizaje de conceptos. Todos han jugado al ahorcado, ¿cierto? Entonces, sale el concepto y se va ahorcando, no se ahorcando en la medida en que se va equivocando en las preguntas. también lo tiene digital el profesor y ha sido bastante exitoso. Todos ustedes lo pueden hacer. Conclusión, mire la conclusión tan elegante del profesor. Dice, que el juego por sí solo no garantiza el aprendizaje. Necesita lo que ya sabemos, ¿ya? Objetivos claros, reglas establecidas. Él ha hecho más de un año el seguimiento a los diferentes juegos que hace con los estudiantes. Esto realmente es todo un proceso de investigación que ha hecho el docente, ¿cierto? El acompañamiento al tutor, el profesor debe ser permanente, un contenido, un objetivo muy específico para que esa actividad lúdica realmente se construya en lo que es, ¿no? Un medio y no un fin, no es un fin en sí mismo. O sea, no ir a jugar por jugar. Porque algunos docentes, compañeros nuestros incluso piensan que los juegos trivializan la formación. Nosotros decimos, no, no es jugar por jugar, es jugar de acuerdo a un objetivo específico que usted le permita un aprendizaje concreto en determinada área que ya está determinada por el profesor desde el plan de desarrollo de sus asignaturas está determinado cuál es el aprendizaje que se debería lograr en ese nivel, ¿cierto? Pero lo más importante dice el profesor Pachón que debe ser capaz de generar el impulso de aprender, el interés de aprender algo, el tema que él le propone mientras el estudiante disfruta el proceso. mejor dicho aprende sin darse cuenta y además está contento, dicho en palabras menos elegantes que el profesor. Bueno, eso es lo que nos interesa a nosotros compartir con ustedes el día de hoy. Ha sido un poco como aterrizarles y decirles lo que se ha dicho aquí, todo puede ser cierto. Yo solo quiero terminar diciéndole algo absolutamente categórico para nosotros y frente a lo cual no hay discusión posible. Así de categóricos somos. Que la discusión es y será pedagógica y no tecnológica. Así también somos conscientes que la tecnología está impactando las formas de enseñar. Claro que es cierto, pero la discusión previa es pedagógica. Nosotros tenemos claro y nuestro proyecto educativo es claro que nosotros priorizamos el aprendizaje sobre la docencia. ¿Por qué? Porque estamos en el marco de las metodologías y el aprendizaje tipo constructivista. Por eso también que utilizamos la plataforma Moodle que está basada en el constructivismo social y por eso nosotros trabajamos las metodologías activas porque las metodologías activas son parte de las propuestas constructivistas y de ahí no nos vamos a bajar y por eso que esta universidad hace trabajo en algunas dependencias de trabajo por proyectos como aquí tenemos un director de programa muy juicioso que ha estado todo el tiempo William y trabajan por proyectos trabajan en resolución de problemas bueno todo eso lo pueden hacer porque son coherentes con la propuesta pedagógica en la universidad. Nos interesa tener buenos docentes bien formados pero la mira nuestra es el aprendizaje del estudiante. ¿Listo? Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.